Hace ya unos meses que Teresa García Viruega, librera y amiga, me propuso embarcarme en un homenaje a Antonio Hernández, recién galardonado con el Premio Nacional de Poesía por su último libro, Nueva York después de muerto. Eran ella, Teresa y Juan Alarcón, los que querían promover aquella iniciativa. No pudo ser entonces, pero ahora es gracias al Centro Andaluz de las Letras y a la Universidad de Cádiz. Y a Teresa y a Juan quiero dedicar este recuerdo en su voluntariosa devoción y amistad. Es que al noni no se le conoce lo bastante. Al noni no se le ha hecho justicia, decían. Y yo no sé si se lo dije abiertamente o solo lo pensé. Es que al noni no hay justicia que le valga porque el noni es insaciable. O mejor, a Antonio Hernández no hay justicia que le valga porque Antonio es injustificable. Como suena algo raro decir estas cosas en un homenaje, mejor lo explico un poco. Hubo un tiempo en que el poeta se confundía con el chamán y era el bardo de la tribu, el que atesoraba las historias del origen y los saberes del mundo. Era el aedo que viajaba de acá para allá cantando y contando y articulando la identidad del grupo en torno a sus príncipes y dioses. Hubo un tiempo en que la poesía era total porque no había otra cosa, aparte de la lengua hecha poesía, para reflejar lo que el ser humano había descubierto, que él era espejo y conciencia del universo, luz blanca y luz negra en medio del caos. Pero la historia de las culturas occidentales es la de una constante diversificación y especialización, de manera que en contextos sucesivos hasta llegar a la ilustración y al positivismo decimonónico se van diferenciando funciones de una manera racional y una cosa es un sacerdote, otra un poeta, otra un filósofo, otra un científico, otra un legislador, otra un político, otra un loco. Y llegó un momento en el siglo XIX con Baudelaire en que el poeta se vio abocado a un destino o bien de funcionario de la academia o de la universidad o bien de visionario, excedente social y puto loco. Desde el siglo XIX hasta hoy, pasando y traspasando la posmodernidad y la posposmodernidad, ha habido y sigue habiendo un tipo de insurgente que nunca se resigna, que se levanta o subleva para ocupar el viejo espacio del bardo, del aedo, del chamán, del filósofo. Últimamente Antonio está con la filosofía y con el Big Bang, es lo mismo, es un afán de volver al poema único y total que era el del principio. Y basta ver, por ejemplo, cómo... Es que yo voy a resumir y voy a extractar porque si no aquí no termina más. Cuando empieza su libro Compás Errante, que es un libro genésico, igual que todos los libros de Antonio son bastante genésicos. Dice... Entonces no existía la voz ni la palabra. Trepanaba en la sangre un aullido de sombras. La bruma estaba dentro del hombre como un fardo. Un día surgió el sol en la enorme montaña y el hombre comprendió de amor lo que era el llanto. Supo de la belleza sin poder nominarla y creció el desconsuelo de obtener el consuelo y apareció el deseo de ver sol y gritarlo. Y el hombre abierto quiso que su boca viajara desde el astro del cuerpo a la tierra y los astros. Este es el designio fundamental de toda esta poesía. Desde la crisis del sueño de la razón que produce monstruos, el romanticismo vuelve a soñar con una vuelta atrás hacia el estado primitivo, natural y mágico en que el poeta era criatura inspirada y nominosa. De modo que resurge el modelo mesiánico de poeta que guía la libertad del pueblo, como Bayron, Víctor Hugo o el Whitman. Pero para entonces ya estaba instalada una sociedad de mercado y un poeta sin oficio ni beneficio reconocido, sin utilidad social específica, quedaba marginado. Esto es la tradición que le gusta a Antonio Hernández, aunque como bien decía Francisco Umbral en su diccionario de literatura, él es un bohemio reconvertido en funcionario sin dejar de ser poeta. Pero bueno, en fin, toda la historia es una sucesión. De los románticos a los simbolistas, de los simbolistas a los surrealistas, la cadena de oro acumula escalones. Uy, perdón, es Lagones. Helderlin, Jaine, Baudelaire, Nerval, Gambo, Becker, Rilke, Juan Ramón Jiménez, García Lorca, César Vallejo, Luis Cernuda, Luis Rosales, Claudio Rodríguez, Carlos Edmundo de Ori, hasta llegar a Antonio Hernández Ramírez, un muchacho nacido en Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz, en 1943. El poeta total está convencido de que ha sido llamado a una misión sagrada a partir de una epifanía. En el caso de Antonio Hernández, la epifanía que inaugura sus versos y que ritualmente es conjurada y reinventada en todos sus libros nos remite a un instante luminoso y ensordecedor, quizá como el Big Bang, un instante de plenitud genésica, la existencia como mar de amor en un tsunami de luz atravesada por el sonido ritual de las campanas en un poema amoroso. Pienso que no es extraño que este libro mereciera un adquisit de la Donáis, porque me parece entrever que la Donáis siempre apostó por los libros luminosos y estoy pensando en el don de la hebriedad y la familia en la que prosigue de una manera muy lógica Antonio Hernández. ¿Por qué? Porque detrás de la Donáis estaban entre otros Vicente Alexandre, al que le iba a esa poesía de revelación. A partir del romanticismo, el paraíso perdido se va a identificar con la edad dorada de la infancia y sus espacios originales. Antonio Hernández es un neustálico que busca en todos sus libros acceder al estado prístino de una mocedad libre, inocente, soñadora, en arcos de la frontera, es decir, en el corazón de su sur. Pero no hay paraíso sin serpiente y no hay mito del Edén sin haber sido previamente expulsado del mismo. Así que el poeta asume pronto su condición de maldito en un libro con un título tan significativo como es el de Oveja Negra, como bien ha comentado Juanjo. Aquí entra de manera decisiva el de satanismo romántico. En un mundo mal hecho por Dios y mal gestionado por la burocracia nacional católica, el poeta es un rebelde expulsado del paraíso, exiliado en la ciudad hostil, una voz que clama en el desierto, un fuego prometeico que se devora a sí mismo, un antiguo muchacho que se ha echado a perder. Desde este momento se produce la decisiva iniciación en el dolor, que es cara y cruz de la poesía. El dolor es conocimiento, sorrow is knowledge, decía Bayron, y eso siempre es así. Iniciación en el saber, descenso a los infiernos. El dolor es un dolor amado, amado porque el poeta nunca ha dejado de sentirse como una víctima inmolada a la que justifica su propio sacrificio. Si hay algo que le guste a un poeta es sentirse homólogo de Cristo, porque se aprende más de lo que ahoga que de lo que hace a uno feliz, dice uno de los versos de Oveja Negra. Bien, por mucho que Antonio Hernández haya sido capaz de pelearse con todas las generaciones literarias que en España han sido, lo cierto es que su poesía no está ni mucho menos desarraigada del contexto español. Y esto lo digo no por eliminar su originalidad y su individualidad, sino porque desde el punto de vista de la academia, que es donde estamos, y aquí pongo mediocridad, mediocridad dorada, luz de los académicos. Esos son unos versos de Oveja Negra también muy provocativos. Pues bien, desde el punto de vista de lo que nosotros intentamos entender, bueno, la poesía es palabra en el tiempo y un poeta no es un alienígena. Si lo fuera no tendría interés, eso lo sabemos desde el romanticismo. No se trata de repetir una fórmula, se trata de vivir una vida irrepetible en un momento único también. Bien, entonces digo que no está desarraigada del contexto español. La joven promoción del 60 a la que él pertenece cultiva lo mismo que cultiva en los años 60 la mejor parte de la generación del medio siglo, es decir, la poesía como forma de conocimiento. Y en su caso, los hay que están más inclinados al conocimiento a través social o a la introspección. Antonio es de la familia introspectiva, que es la familia de Juan Ramón Jiménez, es la familia bequeriana. Pero vamos, aquí se trata de familias y de peleas de familias. Bueno, pues entonces digo, forma de conocimiento. En Oveja Negra precisamente hay tres poemas sentenciosos que se titulan Machadianas. Uno está dedicado a Antonio Machado, otro a Manuel Machado y otro a Gil de Viedma. Aparte de que Antonio quisiera hacer amigos, que aquí nadie es tonto y sabemos de qué va esto, pero es que es la época. Entonces, me quedo con uno dedicado a Antonio Machado y con otro, bueno, del inspirado en Gil de Viedma a través de Becker. Dice, solo vi la eternidad cuando el amor era ciego y la mentira verdad. Todavía así una soledad. De las tardes de agosto de aquel año de irás, hoy retornan tus ojos, más tú no volverás. Esto es no volverás a ser joven y tal. De Gil de Viedma. Es en este libro donde se produce en Oveja Negra, yo voy a hablar, no sabía, pero bueno, el abrazo de Max Estrella con el preso catalán. Es decir, del contestatario político con el bohemio. Sirva de emblema la oda al poeta Carlos Oroza en el Café Gijón, teniendo en cuenta que Carlos Oroza era en España lo que Allen Ginsberg y la generación vi en los Estados Unidos, que es precisamente lo que a nivel internacional actualiza esa rebelión, ese malditismo, esa vida y poesía canalla de la que hablaba Blanca. Entramos también con Oveja Negra en la órbita posmoderna, con su mezcla de referentes cultos y populares, tanto Torero, que anda por ahí, en fin, lo que era la vida de la España, las referencias pop populares. Idealistas y canallas, cultos y populares, transparentes y sucios. Y también entramos en la órbita posmoderna de la pluralidad de identidades culturales. En el caso de Antonio Hernández, la referencia obligada es lo que Pilar Palomo llamó el Mester Andalusí y lo analizó muy bien, además, en su historia de la poesía contemporánea. Un Mester Andalusí donde vino a coincidir Antonio Hernández, siempre a su modo, claro, pues con Fernando Quiñones, con Ángel García López, con Rafael Soto Vergés y con toda esa máscara de andaluces que fundamentalmente andaban por Madrid. Entiéndase que este Mester Andalusí viene gestado desde los orígenes de estos poetas meridionales y que a estas alturas Andalusí ya no significa solo paraíso, sino también un tercer mundo explotado, empobrecido entre los consuelos del vino y la canción flamenca y la doble ausencia que supone el exilio de los poetas tras la guerra, el exilio o la muerte de los poetas en la guerra civil y el éxodo rural y laboral hacia Madrid. Y aquí encontramos muchos poemas dedicados a este tipo de poetas exiliados o también a un exiliado, bueno, de trabajo y de locura, como es Carlos Hermondo de Ori. Y ahí viene el poemario Meta Ori, donde nos habla de Ori sí, pero también Ori le sirve para descubrirse a sí mismo. Por ejemplo, Ori es un poeta también, bueno, del tipo de, es que es fagocita. En literatura no hay más que dos actitudes, el asesinato o el asesinato. Y entonces cuando dice Antonio Hernández de Ori, veo tus ojos llenos de nada más desear, esto es Ori, es un vacío, y esto es Antonio Hernández, es un vacío, es una carencia, es un apetito voraz y absolutamente avasallador. Y de aquí viene también una actitud, aquí sale el Antonio Hernández, polemista, un hombre que no para, es incansable, a mí me recuerda a mi padre y me cansa igual. Cuando él dice, y solo se respeta lo que no se desea, él lo desea todo y no ha respetado a casi nadie. Y es malo que te respete a Antonio Hernández, porque quiere decir que no tienes nada que le pueda apetecer y eso es malo. Bueno, entonces, bueno, aparece un Antonio Hernández sumamente agresivo, un polemista literario furioso y violento. Bueno, estamos en la época de la transición, estamos en la época de la formación del Estado de las autonomías y en este movimiento el mestere andalusí desempeñó un papel muy relevante para ir saliendo del complejo de inferioridad sociocultural del que habló Antonio ayer a propósito de los andaluces en Madrid, panda de vagos, de miserables, de jornaleros sin trabajo y sin cualificación. Y surge una Andalucía que en parte es una crítica y que en gran parte es un sueño, esa tolerancia de las tres culturas que convivieron dándose patadas, como siempre conviven los hombres, es un sueño, un sueño que traduce precisamente lo que es ahora el ideal de una convivencia civilizada y multicultural. Y esto, pues en el caso de Andalucía y de los poetas andaluces que se habían visto echados del Parnaso, pues va fraguando entre finales de los 60 y los años 80. Homolo Cuense es un libro precioso que nos muestra que Antonio Hernández crece en pureza, en transparencia y estamos en el año 81 y otra vez este Antonio que dice no pertenecer a ninguna familia, pues sintoniza de una manera muy evidente con una línea que es la de la poesía neopurista, una poesía concisa, de reflexión, que puede tener mucho que ver con la poesía andaluza, pues claro que sí, porque tiene mucho que ver con el haiku, con la poesía pura y como decía, no recuerdo quién, Antonio Machado fue un poeta japonés. Bien, entonces en este libro Homoloquens se purifica el poeta y va creando en el recuerdo una niñez más imantada hacia el ideal. Nunca hemos sido más que cuando fuimos niños. Ah, mi divinidad fue mi niñez y de ella me envuelve la ilusión de que mi carne alumbrará en medida de ala. Ah, mi divinidad fue mi niñez, lo sigue siendo y viene de la escuela con mi hijo del brazo. Me digo, ¿y si no hubiera hijo? ¿y si no hubiera ante qué herencia se levantaría mi ceniza? Bueno, es muy curioso ver que a estas alturas Antonio Hernández, bueno, perdón, es que da un salto de Homoloquens a diezmo de madrugada. Donde se escarban la memoria personal, como han dicho Juanjo y Blanca, es un homenaje a sus muertos, a su hermano y también a su padre, prematuramente fallecido. Se purifica la idea de la infancia, es la misma idea que vemos en Antonio Machado, en el mismo Soledades, de la primera a la segunda edición hay una reelaboración continua y una corrección continua del recuerdo de la infancia. A estas alturas Hernández está construyendo un espacio donde aplacar su demonio e ir haciendo las paces con el pasado, haciendo las paces con los aspectos que no controla de su presente, como Mariluz que lo lava y lo viste de limpio, que es lo mismo que hacer las paces consigo mismo. Al fondo de este movimiento se podría percibir la huella de la casa encendida de Luis Rosales, esta imagen de volver a una casa habitada llena de historia, que está también en el último libro, es el veren de Granada, es la casa encendida. Bien, la huella de Luis Rosales en sintonía con una beta depuradamente narrativa, donde la niñez es ya definitivamente fábula de fuentes. Quizá no sea casual que irrumpa aquí el sentimiento de paternidad, que obliga al poeta a revisar el sentimiento de filiación, y le pone en una perspectiva una moniana, que a no tardar será agónicamente existencial. Existencial es el título del siguiente libro, con tres heridas, yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor, es Miguel Hernández, pero es Miguel de Unamuno, es toda la poesía de la angustia de la existencia. Y es una poesía filosófica y reflexiva, que nos mete en el centro mismo de lo que es el deseo de crear el mundo a través de la palabra, pero es que la palabra es contranatura, contranatura el verbo, que eso soy, vendrá la muerte y no tendrá cuidado, vendrá la muerte, esto es un poema de Unamuno, solo la voz, el desgarrón escrito, pulida claridad frente a las sombras. En los años 80, bueno, aquí es donde estaba lo del haiku, una poesía concreta, no voy a poner, corta, sustanciosa, epigramática también, ¿no? Bien. De compás errante ya he hablado en sintonía con ese afán de crear un cosmos. Desde mediados de los 90, fiel a sus odios, Hernández se va convirtiendo, acaso sin saberlo, en lo que más dice odiar, que quizás sea justamente lo que más desea, un genuino poeta de la experiencia. De la experiencia, sí, pero no trivial de tomar copas en los bares por la noche, en las calles y echar un polvete por aquí o por allá, sino una experiencia trascendida, una experiencia que busca el significado de la vida. Y aquí cabe mencionar Habitación en Arcos, del 97, este largo monólogo con sus historias familiares, este largo monólogo con su tierra. Y aquí también, en esta poesía de la experiencia que recoge las cosas del exterior, cada vez más del exterior, está el mundo entero. A mí me gusta mucho el mundo entero del 2001, que me parece una contrafactura del poema Espacio de Juan Ramón Jiménez con sus mismos leitmotivs, con sus ritornelos. No es prosa poética, es verso, es verso blanco. El mundo entero está en el Paseo Marítimo de Cádiz y aparecen figuras de solidaridad humana. Ojo, todos son también figuras anómalas. El Troy, por ejemplo, me encanta el Troy ahí. El negro de las gafas. El tartajera. No, el otro, el rebugina. El rebugina. Todas son figuras que están en el Paseo Marítimo y que es gente normal. No, no es gente normal. Es gente igual de anormal que lo puede ser. Un poeta asomado en camiseta a su balcón, que es como hemos visto a Antonio Hernández en el primer piso del Paseo Marítimo, asomado con una esfinge. Ahí, hasta que dejo de estarlo. Bueno, dije al principio, y luego viene este libro, donde me dijo Juan Galarcón, antes de que yo lo hubiera leído, me encanta, a palo seco, aquí Antonio, ese bicho que es Antonio, y no lo digo yo, lo dice Antonio en sus versos, se abre en canal. Y realmente es un libro valiente donde el poeta se abre en canal y donde escarba en toda su bilis, en toda su dimensión de serpiente. Es un ejercicio, bueno, una catarsis. Y el, bueno, y con esto voy a terminar. Hay un poema, que es el que da título al libro, que es un monólogo, que es un monólogo, un monodial, un monólogo con Dios, que se titula Apalo Seco, y dice así, bebe, bebe conmigo, ya sé que aguantas más, que eres invencible, bebe hasta destrozarme, pero quizás consiga, en este mano a mano, que aprendas de los hombres que sin piedad creaste, sufras por una vez, al sabor de la pena, lo bello y lo terrible de tus experimentos. bebe y paga la cuenta. Realmente, Dios es una creación del ser humano, de la psique humana. La justicia que se le puede hacer a Antonio Hernández, no se le puede hacer justicia. Y la justicia que le puede hacer su Dios dependerá del Dios que le consiga, el Dios que se lleva y el Dios que se hace, que decía Antonio Machado. Es decir, encontrará tanto amor o tanta benevolencia o tanta misericordia como él sea capaz de crear. No se puede hacer justicia a una vida ni a una persona con un acto, con una medalla, con un premio. Nosotros, los lectores, los lectores docentes, los poetas, solo podemos reconocer al prójimo, reconocer la otredad leyéndola, respetándola, apropiándonosla y faucitándola. Exactamente igual que hace Antonio Hernández. Entonces, bueno, pues aquí termino. Este es mi homenaje. Que Antonio Hernández es un poeta insaciable, que al que no se le puede hacer justicia y que además, como todos los grandes poetas, es injustificable. Muchas gracias. Aplausos Aplausos